Muchas gracias y muchas gracias por su presencia, señoras y señores. Me siento muy honrado de inaugurar esta nueva serie de conferencias y lecturas anuales del Festival Histórico de la Ciudad de México en el Colegio Nacional. El año pasado el tema unificador fue una nueva geografía de la novela y a él contribuyeron algunos de los autores más considerados de la hora actual, latinoamericanos, norteamericanos, europeos y africanos. Ahora son dos visiones, utopía y apocalipsis, y una ciudad, la nuestra, las que nos convocan. Bueno, la literatura de la ciudad es tan antigua como la civilización, toda vez que la palabra civilización significa vivir en la ciudad, ser en la ciudad, crear en la ciudad. El novelista húngaro Jorge Conrad titula una de sus obras El Constructor de Ciudades, pero en realidad debería llamarse En Guerra con la Ciudad, pues se trata de una historia de conflictos vitales en una ciudad precisa, Budapest, y en circunstancias políticas precisas bajo el régimen comunista en Hungría. En Guerra con la Ciudad, esta es la historia contada por Homero en la Ilíada, el sitio armado de la ciudad de Troya. La guerra dentro de la ciudad, tal es la tragedia actuada por Sófocles cuando dentro de sus muros, Antígona defiende los derechos de la familia contra el tirano Creonte, quien afirma los derechos de la ciudad. La fundación de la ciudad, tal es la épica encarnada por Eneas en el poema de Virgilio, La búsqueda y fundación de la nueva ciudad, Roma. Pero enseguida, muy pronto, el escenario urbano se convierte en teatro de lo picaresco en vez de lo heroico. Petronio, en el satiricón, describe a una Roma imperial que nada tiene que ver con la fundación heroica. Ahora es una ciudad de amores ilícitos, estafadores, millonarios glotones, nuevos ricos, parásitos, matronas excesivamente eróticas y escribanos de tercera. La gran tradición crítica y picaresca de Petronio recorre desde luego la historia literaria y alcanza su momento más espectacular en La Celestina. La Celestina, la trágico media del converso judío y estudiante de Salamanca, Fernando de Rojas, publicada en 1449, es decir, siete años después de la expulsión de los judíos y el llamado descubrimiento de América, 1499. Hace 500 años se publicó esta obra maestro de la literatura universal, La Celestina. En ella, La Celestina, los muros celosos de la ciudad medieval caen por tierra para que penetremos por vez primera la ciudad moderna. Guiados por la vieja trota conventos que nos introduce en la ciudad renacentista, un espacio abierto en el que la ambición, la usura, el sexo y la muerte triunfan sobre los valores tradicionales de la cristiandad y de la feudalidad. El genio de Fernando de Rojas nos presenta a la ciudad como campo de batalla de las pasiones humanas. La novela picaresca española da pie a la picaresca inglesa, comenzando con una novela a la influencia enorme de España, llamada The English Guzmán, el Guzmán inglés, y culminando con La Moll Flanders de Daniel Defoe. Pero las ciudades de la picaresca no son aún la ciudad moderna, porque en la picaresca la ciudad es escenario o telón de fondo, en tanto que la ciudad moderna reclama el derecho de ser ella misma, su propio protagonista. La ciudad como personaje, no sólo como telón de fondo. La ciudad como tiempo, no sólo como espacio. Tal es desde sus títulos mismos La Intención de Joyce, Dublinenses, Dublin, Berlín, Alexander Platz, Dos Pasos, Manhattan Transfer, Marechal, Adán Buenos Aires, Sela, Madrid, La Colmena, André Belli, Petersburgo. Entre la utopía y el apocalipsis, todos estos novelistas modernos se acercan más a la decadencia que a la ilusión. Lo único que quiere el personaje final de Manhattan Transfer es irse lejos de Nueva York. Lejos, Pretty Far, es la fase final de la novela. Y el título de Balzac, Las ilusiones perdidas, es indicativo de la rapidez con que la utopía de la modernidad inaugurada por la Revolución Francesa degenera, si no en el apocalipsis, si en el celestinaje renovado de la ambición, el dinero y el poder político. Pero lo que deseo subrayar ahora es que los grandes novelistas urbanos del siglo XIX, Balzac, cuyos 200 cumpleaños celebramos también ahora, en 1999, Dickens, Gogol, Tolstoy, Galdós, Dostoyevsky, nos piden más que la crónica urbana, la imaginación de la ciudad. E imaginar la ciudad es también soñar con su utopía y desvelarse con su apocalipsis. El París de la historia de los trece de Balzac, el Londres de nuestro amigo mutuo de Dickens, el Petersburgo de Gogol y de Dostoyevsky, el Madrid de Pérez Galdós en Fortunata y Jacinta, seguramente no existieron como ellos los describen, pero sólo sobreviven porque ellos lo imaginaron. No tenemos visión más cierta de una ciudad que la imaginación de la ciudad. En México, 20 años después de la publicación de La Celestina, la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo contiene ya asombrosamente tanto la utopía como el apocalipsis de nuestra capital. visión actual e inconmovible, la de Bernal los describe primero una ciudad bellísima, original y vista como un sueño y enseguida nos relata la obligación de destruir el sueño, de convertirlo en pesadilla apocalíptica, la caída de México, Tenochtitlán. La modernidad de la Ciudad de México comienza con el asombro utópico, nos quedamos admirados y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, escribe Bernal. Y termina con el dolor apocalíptico. ¿A dónde iremos ahora, amigos míos? El humo se levanta, la niebla se extiende, llorad, mis amigos, las aguas están rojas, llorad, oh llorad, pues hemos perdido la ciudad azteca, se lamenta el poeta Náhuatl. Utopía y apocalipsis, nacimiento, muerte y resurrección de la Ciudad de México. Todas están implícitas o explícitas en las dos lecturas que daré hoy y el miércoles a las seis de la noche en esta misma sede. Ambas son pasajes de mi novela Los Años con Laura Díaz. La primera lectura podría parecer, pero no es excéntrica a la Ciudad de México, porque sus protagonistas, Frida Kahlo y Diego Rivera, representan la utopía revolucionaria de un México liberado y con una potencia creadora que lleva a nuestra cultura fuera de sus fronteras, como viajan Rivera y Kahlo a Detroit, otra gran ciudad representativa de la era industrial, a crear en el corazón de Norteamérica un arte cuya raíz está en la Ciudad de México, nuevamente la ciudad utópica de América. La segunda lectura, el miércoles, relatará un apocalipsis no sólo colectivo, sino personal, el cambio de historia y de vida que significó el año 1968 para nuestra ciudad. Es decir, México antes era exportadora de utopías, hoy es vendedora de apocalipsis. No creo necesario ante un público inteligente aclarar que ambos relatos transmutan los hechos en imaginación y que si a veces no son fieles a la estéril estadística de las fechas y los hechos, espero que sí los sean a la fértil posibilidad de lo imaginario. Así desfilan por mis páginas hombres y mujeres de la época que evoco, como Javier Icaza, José Gorostiza, Octavio Barrera, María Luisa Elío, Ernest Hemingway, Luis Buñuel, Javier Villaurrutia, el senador Joe McCarthy y el líder obrero Luis Napoleón Morones. No son como fueron, sino como los imagino, pues comparto la razón de Fernando Pessoa cuando dice, lo cito, ¿Quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Esta será, si alguien la escribe, nuestra verdadera historia. ¿Quién la escribe, lo que pudo haber sido? ¿Quién la escribe, lo que pudo haber sido? ¿Quién la escribe, la historia de la historia? ¿Quién la escribe, lo que pudo haber sido? Su lado,